Bueno gente, se nos acabó el tiempo Pero recuerden que pueden vernos la semana que viene por el 12 del canal 135 de DirecTV Y también recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales Y por supuesto pueden seguir viéndonos durante todo el verano Y especialmente por YouTube Donde pueden ver nuestros programas anteriores Y bueno, que tengan un buen comienzo de año Y hasta la próxima